Aquí, con la reportera Nayara, estoy en Pole. Sí, sí, y estamos en el castillo de la Cenicienta. Y como podéis observar, tenemos el zapato de ella. Quiero probarme a ver si me vale y ser yo la princesita. Vamos a ver qué será que me caigo. Le voy a probar. Te queda un poco grande. Me queda un poquitín grande, yo creo. Pues no. Pero no soy yo la princesa, lo siento. Lo he intentado. ¡Margur! ¡Aquí es Margur! Hola a todos, aquí con la reportera Nayara, estoy en Margur. Ahí tenemos un precioso ayuntamiento más único. ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto? Se parecen moscas gigantes. ¿Soy yo? Pues que, pero si son de verdad. Si existiese eso en la vida real, nos podríamos montar en ellas. ¿No sería divertido? ¡Oh, fíjense! El castillo de Margur es de pena. Hola a todos, aquí otra vez, conmigo con la reportera Nayara. Y estoy en el castillo de Margur. Como podéis observar, he encontrado el zapato de Cenicienta. Pero esta vez no me lo puedo probar porque es enorme. ¡Eso quiere decir que existió la Cenicienta, Cenicienta pequeña y la Cenicienta gigante! ¡Nos parece muy chulo! ¡Casi que me meto ahí y yo quepo!